Buenas tardes a todos, me llamo Julien, yo soy el jefe cocina del Trivio, en conjunto con Jesús. Jesús es el dueño del restaurante, por supuesto, ahora mismo no está. Llegaré un poco más tarde durante la ponencia para hablar con vosotros. Os presento a Sandra, que es mi segunda, a Pablo, que es mi pescadero, y a este señor, que nos va a hacer mucha gracia de abrir ostras para que las podáis desgustar. Bueno, ¿cómo empezamos? Pues usted puede abrir las ostras. Yo voy a empezar así. Tenemos tres pensamientos en Trivio. Los pensamientos de Trivio son técnica, producto y amor. Castilla la mancha es producto. Eso pesa 503 gramos. Yo, como cocinero francés, tengo 42 años y nunca he tenido una trufa de este tamaño en mi mano. Os la voy a pasar, si la queréis oler, ver, tocar. Cuidado que está un poco rota por ahí. Eso es un regalito que hemos guardado por la ponencia del miércoles, pero no os podía dejar sin ver esta trufa, que es algo bastante impresionante y que es natural de Castilla la mancha. Luego mando a los chicos para que la podáis oler. Vamos a empezar nuestra potencia, que normalmente está orientada sobre la cocina dulce, pero vamos a empezar por dos cositas un poco saladas para que la podáis probar. Lo que hacemos, tenemos un snack en Trivio, que es un brillo chetero, que hacemos con huevo trufado y rallamos un poco de trufa y encima le añadimos un poco de morteruelo. El morteruelo es típico manchego. Vamos a decir que es un paté deshilachado de carne de casa, donde le añadimos hígados, corazones, lenguas. Es bastante típico de Castilla la mancha y yo creo que es bastante agradable de comer. Una vez que habréis comido esta brillos, seguiremos con una ostra. ¿Todo el mundo come ostra? ¿Quién no come ostra? Que me la como yo. ¿Qué técnica tiene usted? Yo tardo más. Esta la vamos a guardar. Antes de pasar al dulce, es verdad que Castilla la mancha es tierra de escabeches. Trabajamos mucho los escabeches en Trivio. Tenemos una variedad de escabeches bastante grande. Empezamos con escabeches de cetas. Hablamos de cardo, de níscalos, de trufa. Hablamos de champiñones. Tenemos otros escabeches que se tiran más por la casa, como perdrices, conejos. Hoy vais a probar una ostra con un escabeche de zanahoria violeta, que es la zanahoria original al principio. Este escabeche tiene un puntito dulce que le da un contrapié a la ostra, que le da algo bastante más agradable. Lo que hacemos, normalmente lo servimos al cliente en mesa, pero vamos a hacer eso. No, de momento vamos bien. ¿Podéis empezar con el nougat, por favor? Lo que pasa con... Es verdad que yo soy de comer ostra sal natural. Y cuando llegué a Trivio, cuando llegué a Castilla, he visto esta receta y estaba un poco frío con ella, porque me parecía estropear un producto tan bueno y tan lujoso. Y al final, pues me acostumbré. Es verdad que entrando en boca vais a tener el dulce del escabeche, pero luego deja todo el protagonismo. Y como lo notáis, yo soy alemán y no hablo muy bien español. Pero deja todo el protagonismo a la ostra. Mientras usted acaba de abrir las ostras, mis dos compañeros al lado, ya pasamos a la parte dulce, están montando un postre que tiene bastante historia. Y en España, en Francia, y en Italia, y en muchos sitios de Europa. Al final, en Francia lo llamamos nougat. En el sur de España, antiguamente, se llamaba argamut. Este postre... Tenemos los primeros retos de este postre alrededor del siglo X. Lo que se llama en Cataluña este postre es un turrón. Lo que hemos hecho nosotros, al final, hemos cogido una receta base de turrón y la hemos transformado en un helado, entre comillas. Porque al final no es un helado, es un biscuit glacé. Hemos perdido un poco estas... La diferencia entre un helado y un biscuit glacé, un helado normalmente se derrite y no hace falta masticarlo. Lo que hacemos para obtener un biscuit, le añadimos un cuerpo masticable. Suele decir, una plancha de bizcocho, unos frutos secos, algo que hay que masticar. No que se derrite solamente en boca. Lo que hemos hecho es que hemos cogido una receta de turrón corriente tradicional y la hemos trabajado de dos maneras. Empezamos para hacer un merengue italiano. Si más o menos manejáis un poco la pastelería, vais a entenderme. Cogemos clara de huevo y creamos un almíbar que subimos a 121 grados para crear un merengue. Este almíbar lo hacemos con glucosa para dar un punto de textura perfecto. Azúcar y miel, la base del turrón. Añadimos, una vez que tenemos el merengue, una parte de nata para suavizarlo. Y a estas dos partes añadimos una mezcla de frutos secos que tostamos. Utilizamos el pistacho, ¿por qué? Porque el pistacho es un cultivo bastante grande en Castilla-La Mancha. Salen muchos frutos secos, pero en particular el pistacho. Lo que hemos puesto, hemos puesto nueces, avellanas, almendras y lo rebozamos en pistacho crudo. Alrededor le hemos añadido un puntito de frambuesa, un gel de tomío y romero ácido y una crema de piel de limón para darle un toquito un poco más divertido al momento de comer. Lo que podéis hacer es coger bandejas, por favor. Y lo vais a montar aquí, mientras yo creo que con las ostras ya estamos, ¿no? ¿Cuántos somos? Muchos. Yo voy a acabar de meter el escabeche y voy a dar la vuelta con las ostras. Mientras vosotros acabáis con el nougat, sí. Lo que hacemos al final del nougat, lo que va a hacer Sandra ahora mismo, es que lo rociamos con gran marnier. Gran marnier es un alcohol a base de naranja, ¿vale? Para potenciarle un poco esta naranja confitada que le hemos metido en su interior. No, primero la ostra y luego vamos al dulce. No, deja al señor que abre. ¿Alguien en esta sala un día ha venido en Castilla-La Mancha? ¿Conocéis Castilla-La Mancha? Sí. ¿Uno solo y todos vosotros? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, algunos han venido en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, yo como francés veniendo de montaña, a mí me ha gustado mucho porque es bastante pelado, no hay gran cosa. justo antes de ir a Castilla-La Mancha estaba en Cantabria y yo es verdad que esta región me ha gustado mucho. Una pregunta, ¿por qué tiene ese color rojo? Porque es un escabeche que está hecho con zanahoria violeta. Vale, nuestras bases de truedo, los escabeches son la cebolla, el ajo, la zanahoria, el vinagre, el aceite de oliva y el aceite de girasol. Espero que la disfrutéis todos. Mientras yo paso con estas ostras, como les he comentado antes, tenemos un montón de escabeches. Hemos llevado este, como os lo decía, para darle un contrapié dulce al final a las ostras. Pero la servimos también con un escabeche de setas de cardo que es bastante más ácida y que le va muy, muy bien. Escabeches hacemos de casi todo. Gracias. ¿Por qué hacemos muchos escabeches? Al final, hacer un escabeche nos permite la conservación de los elementos que ponemos en el escabeche. ¿Por qué? Porque por su punto de vinagre, por su contenido en aceite, la protege. ¿Encima estáis disfrutando de una ostrasorlu? Sí, es una de las mejores. ¿Algo de cuenca, Chené? Por supuesto. La trufa es de cuenca, por supuesto, de la sierra. No le voy a mentir. Esta trufa es de cultivo, pero de muy buen cultivo. Llegamos a tener trufa natural de este tamaño. Por ejemplo, mañana en la subasta veréis una trufa de más de 800 gramos, que es natural, pero es muy poco común. Una trufa natural suele pesar entre unos 30 y 160, 180 gramos. Tener ostras muy, muy gordas. ¿Usted? ¿Allá atrás? ¿Señora? ¿A usted? No, no. ¿Que no os podéis olvidar? Señor. Ay, que nos corre el tiempo. A ustedes. Pues al final me quedan tres para mí. Toma. Voy. Bueno, ya vamos al grano. Ahora que ya hemos hablado un poco de nuestra cocina salada, que es bastante más amplia que esto, pero es verdad que hoy vamos a hablar de dulce. Os voy a mandar Sandra y Pablo, por favor. Lo vais a tener que compartir porque no tenemos para todos. Pero para por lo menos probarlo una vez. ¿Tú vas con esto? Vale. Mientras ellos reparten el nougat, yo voy a seguir con un otro postre que tenemos en Trivio. Lo que nos gusta con Jesús es adaptar, al final adaptar postres bastante conocidos en el mundo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una interpretación del carrot cake. El carrot cake, pues su base, que sería un bizcocho de zanahoria, sería una crema de queso o una crema de nata y tendríamos bastante zanahoria. Los tres lemas del trivio son fermentaciones, que es el más importante casi por todo. Luego tenemos cocina de entorno para no utilizar la palabra sostenibilidad, porque en el fondo esta palabra a nosotros no nos gusta mucho. ¿Por qué no somos sostenibles? Por eso. ¿Por qué no somos sostenibles? Porque tenemos todos coche. ¿Por qué no somos sostenibles? Porque usamos electricidad, porque usamos gas. La palabra sostenibilidad yo la entiendo y la comparto, pero en nuestra cocina intentamos no utilizarla, porque al final es una palabra equivocada. Tenemos que estar sostenibles, pero no lo podemos estar cada día. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un carrot cake un poco desconstruido y reinventado. Primeras cosas. Hemos hecho un bizcocho de sifón de zanahoria fermentada. Digamos que es una zanahoria fermentada, pero al final es envejecida con esta máquina, que se llama la UCO. Es una máquina que acelera el proceso de envejecimiento de los elementos que ponemos en su interior con la ayuda de presión y calor. ¿Qué pasa? Cogemos una zanahoria y la dejamos tres meses. ¿Qué va a pasar esta zanahoria? Se va a empezar a podrir y después de la podrición va a fermentar y envejecerse. Lo que hacemos nosotros es que lo aceleramos y creamos una zanahoria envejecida en 14 horas. Tenemos este bizcocho de zanahoria que al final usamos nuestra crema de zanahoria envejecida a reina de almendra, a azúcar glas. Hacemos un bizcocho sifón, lo que se llaman los bizcochos express, al microondas. Aquí vamos a montar uno para que lo veáis. Entonces, utilizamos esta crema de zanahoria envejecida, la trabajamos con un poco de ylang ylang, la trabajamos con un poco de azúcar glas, le damos un poco de lima para darle un poco más de gracia. Porque al final sí que se va a zanahoria, todo lo que sale de esta máquina tiene un rasgo bastante similar cada uno, porque al final el envejecimiento es un envejecimiento enzimático, una fermentación enzimática. Y al final trabajan las enzimas y se acercan bastante todos a los mismos sabores. Podemos poner zanahoria, podemos poner remolacha, vamos a tener siempre el sabor principal del elemento que ponemos, pero tendremos siempre este saborcito a esta máquina que se parece mucho. Por eso la trabajamos un poco para que no sabe solamente a zanahoria envejecida o fermentada. Cada uno lo puede llamar como quiere. Metemos nuestro bizcocho, escurriamos la crema de zanahoria, luego hacemos una crema de queso normal y corriente para darle un poco más de onctuosidad en boca y darle un poco más de gracia. Es bastante simple, es una crema de queso manchega, una nata montada, un poco de azúcar. ¿Qué hacemos luego? Hemos cogido mini zanahorias. Estas mini zanahorias las hemos encurtido en un almíbar con lavanda, que la lavanda también es un cultivo bastante potente en Castilla-La Mancha, azúcar y violeta. Iremos decorando con unos brotes de zanahoria. Y para acabar, hemos cogido zanahoria blanca, las hemos deshidratado, hemos hecho un polvo y rociamos el plato con un polvo de zanahoria para potenciarlo. Aquí tenemos nuestra interpretación del carrot cake. Esto lo vamos a quitar de aquí. ¿Qué os ha parecido el nougat? ¿A quién no le ha gustado? Que le doy un otro. Vale. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bastante bien. Castilla-La Mancha. Cocina de secano. Es verdad que hay mucho cultivo de cereales, mucho cultivo de secano. Eso es el tercer problema de la cocina del trivio, la cocina del secano. ¿Qué hemos hecho a nivel dulce de cocina del secano? Bueno, hemos hecho, ¿conocéis todos la almorta? Las gachas de Castilla-La Mancha. La almorta, que al final es como un mini garbanzo, os lo voy a hacer pasar, para que lo podáis ver, hacer pasar por la sala. Que es verdad que la almorta en sí no se utiliza como una otra legumbre, no se utiliza como un garbanzo, no se utiliza como una lenteja. O sea, se suele decir que se encallan, no se cuecen, se quedan duras. ¿Qué han hecho los manchegos? La han transformado. ¿Me había llevado? A ver, ¿dónde está? Está aquí. Lo que hacen los manchegos, hacen harina. Harina de almorta para hacer las gachas. ¿Las gachas qué hacen? Cogen un caldo y cocción de carne, cogen panceta de cerdo, cogen hígados, cogen hígadíos, mollejas, etc. Hacen un caldo y de este caldo lo transforman en las gachas. Cogen la harina de almorta, la cuecen y recuperamos como una crema. Vamos a decir que es igual que si coriéramos garbanzo y los triturábamos mucho, 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 llegaríamos a como una crema. Es lo que es las gachas. Nosotros lo que hemos hecho es que al final hemos dicho, ¿qué podríamos hacer dulce con las gachas? La única cosa que realmente hemos encontrado es hacer un helado. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido la harina de almorta y hemos creado un corneto al final del helado con la harina. Hay algunos aquí, lo que puedes hacer es darle la vuelta, repartir algunos para que lo prueben, porque tienen este sabor peculiar. Si usted había comido gachas una vez en vuestra vida, tiene este sabor un poco particular a, ¿cómo lo podríamos decir? No sé, a algo tostado, pero a la vez que se queda como un granillo en boca. No es ni desagradable, ni... Yo, es que a mí las gachas, no estoy súper fan de las gachas, pero después que hemos encontrado esto, pues me he puesto fan de las gachas. Es verdad, me costaba al principio, pero bueno. Lo que hacemos es que hacemos un corneto de helado. A este corneto de helado hemos cogido estas gachas, las tostamos bastante, por eso este helado tiene un sabor bastante tostado. Y hacemos un helado normal en corriente, sin productos químicos, no nos gusta el uso de los productos químicos. Lo usamos bastante poco, nuestros helados son todos a base de crema inglesa, sin estabilizante, no queremos usarlo. Es que... Alguna gente nos dice que reculamos, pero no, al final no reculamos. Estamos haciendo lo que hacían todos los cocineros del mundo antes que lleguen todos los productos químicos. Yo estoy de acuerdo de utilizarlo por algunas cosas, pero si tenemos la posibilidad de tener un helado perfecto, sin usar ningún producto químico, ¿por qué lo vamos a hacer? Es que yo no veo interés a utilizar estabilizante cuando yo con una crema inglesa llego a un helado bastante interesante. Sandra, ¿lo haces, por favor? Perdona, no, la almorta es libre de gluten. Otras cosas del secano de Castilla-La Mancha, mientras probáis este helado. Al final este helado lo que hacemos, no lo vais a probar totalmente. Una vez que lo tenemos montado, lo rociamos con un polvo de pipas que caramelizamos y que turbinamos y lo acabamos con malta. Y en sala lo rociamos con un poco de whisky. Lo que le da mucha, mucha gracia y a nosotros nos gusta mucho. A los clientes también creo que les gustan. ¿Qué tenemos más en Castilla-La Mancha? Tenemos algo bastante peculiar que poca gente conoce y que estamos empezando a usar, que se llama el sumaque. Que es una planta que da como ramietes de bolitas. Luego al final de la ponencia os podéis acercar, tocar, mirar, probar. El sumaque se utiliza en seco porque cuando está verde, dos cosas en una cierta cantidad es venenoso y en cantidad menores es diurético. Si no lo secamos, puede pasar dos cosas. No os voy a contar qué, pero bueno, puede pasar dos cosas. Lo que es bastante interesante de esta planta y de esta hierba es que tiene un toque a vinagre naturalmente. Y esto, por ejemplo, lo usamos para hacer nuestras cecinas o hacer nuestros jamones. Los rociamos y esto, dos cosas, lo protege y lo acelera el envejecimiento. Cambia el pH, cambiando el pH, crea una capa y envejece. El sumaque. En trivio utilizamos muchas levaduras. Cogemos levaduras, deshidratamos, probar, que da un toque bastante agradable a las cosas. Utilizamos levadura de cerveza. Hoy no la hemos llevado, pero utilizamos también lo que se llama la flor del vino. El pozo que se queda abajo, cuando hacen el vino, queda un pozo y este pozo, secándolo, es igual. Se transforma en una levadura natural, ayuda a algunas fermentaciones. El pistacho lo habéis visto. Luego, a nivel de fermentación, ¿qué hacemos? Tenemos, cocina y secano, el trigo. No puede faltar. A nivel de fermentación del trigo, ¿qué usamos? Usamos un fermentado, un hongos, se podría llamar, que es el koji. Lo que hacemos es que inoculamos el koji al trigo, abajo de 30 grados, con un nivel de humedad de 22%, y lo dejamos fermentar 36 horas. No lo pasamos de este tiempo, ¿por qué? Porque si el koji que crea una fermentación es porra, se vuelve malo, amarga y mata al trigo. Lo que hacemos nosotros es que le dejamos fermentar 36 horas para que se développe el hongos. Una vez que tenemos hongos, lo matamos. Lo tuestamos a 180 grados durante 22 minutos y de este helado, de este trigo, lo transformamos en un helado de trigo y koji. Es bastante peculiar, como el helado, tiene un sabor que no se acerca al trigo, pero se nota que hay algo más que no conocemos. El paladar europeo todavía no está acostumbrado a los sabores de la uko, a los sabores de los fermentos. Están llegando en Europa ahora mismo, pero, por ejemplo, esta máquina es coreana. Y hace bastante año que la usan ellos y nosotros, pues, ¿qué hará? 5, 6, 7 años que ha llegado en Europa y que se está trabajando la fermentación con esta máquina. Todavía estamos en proceso de aprendizaje, que ellos ya lo tienen controlado. El último granillo que os he llevado, las pipas. Las pipas en nuestra cocina no pueden faltar. Utilizamos las pipas en muchas cosas. Utilizamos las pipas con la alcachofa, utilizamos las pipas en la aguija. Lo que llamamos la aguija es el postre de la almorta. Utilizamos las pipas casi en todo, no, pero mucho. Al final, nuestra cocina se basa sobre los cereales, las fermentaciones y el amor propio a la cocina. Buscamos, como cada cocinero, como cada uno de vosotros, todos los días buscamos cosas nuevas, a ver si llegamos a hacer cosas nuevas con cosas que son desconocidas, como el sumaqué. Me imagino que dentro de uno o dos años empezaré bastante a escuchar de esta planta. ¿Qué os puedo más presentar? A nivel de dulce, os podría hablar de lo que hacemos en el trivio. Es verdad que pensábamos que 45 minutos llevaban a pasar bastante más rápido, pero todavía estamos y nos queda un cuarto de hora. Eso es bastante bien. ¿Qué hacemos? No lo hemos llevado, es verdad que es un poco una pena, pero os lo voy a contar. Hacemos un postre alrededor de los cereales, hacemos un homenaje al cereal. Está llegando, está llegando, por fin. Chef, le hemos guarda una. A ver, a la suya, chef. No, no, no. A la vuestra. Perfecto. Bueno, pediros disculpas por llegar tarde. ¿La agenda de Madrid Fusión este año afortunadamente? No. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Hablo, lo primero, pediros disculpas por llegar tarde. La agenda de este año en Madrid Fusión, afortunadamente, no doy abasto. Espero que mi equipo os haya estado haciendo disfrutar un poquito de las elaboraciones, de todo lo que hacemos. Y nada, simplemente seguir con continuar con nuestro trabajo. Esa cocina del secano, que nosotros cogimos hace cuatro años como filosofía de trabajo. Si conocéis Cuenca, que es una ciudad y una provincia maravillosa, que os incito a todos a venir y disfrutarla. Tenemos unos productos que nosotros intentamos sacar el potencial intrínseco que tienen ellos. Muchas veces desconocemos que tenemos productos a nivel cinegético. Hace poquito he visto un ciervo por ahí. Nosotros tenemos una despensa cinegética importantísima a nivel de cereales. Somos el primer productor de un producto que a lo mejor os pensáis que no tiene importancia, que es la cebada. Pero seguro que a todos vosotros os gusta la cerveza. Con lo cual, sin cebada no había cerveza. Con lo cual, Cuenca tiene importancia más allá de la que nos podemos imaginar. Tenemos la trufa también por aquí, que os han enseñado. Esa trufita de medio kilo. Que este año, la verdad, va un poquito retrasada con el cambio climático. Y simplemente hacer una pequeña puntualización a lo que están haciendo mis compañeros. Que os doy las gracias y pediros disculpas por llegar tarde. Que nuestra cocina, si algo tiene, la cocina de Cuenca y la cocina de Castilla y La Mancha, es que es plural y, sobre todo, ya ante todo, sostenible. Nosotros, esa filosofía de trabajo de kilómetro cero, si intentamos cerrar esa economía circular con nuestros productores, con proyectos que estamos trabajando con la Diputación de recuperar de especies perdidas y plantar cereales que ya no se plantan porque no son productivos, conseguiremos tener una particularidad que es identidad. Que creo que algo, si algún día nos falta, es tener esa personalidad propia que Cuenca tiene que tener y que va a tener. Daros las gracias y os dejo con Julen. Muchas gracias. Pues, ¿dónde estábamos? A los cereales que no hemos llevado. No, porque al final nos queda tiempo. Sí, sí, nos queda un cuarto de hora. Les llevaba a explicar el cereal. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos decidido. Yo, cuando llegué a este restaurante, es un postre que ya había. Y que me ha gustado mucho. Es verdad. Al principio estaba un poco corto, pero al final tiene bastante gracia. ¿Qué hacemos? Hacemos un homenaje al cereal. ¿Qué hacemos? Como cogemos trigo y lo transformamos en una... Es que lo que hemos hecho es que hemos hecho una interpretación del arroz con leche. Pero hemos cogido trigo con leche. Lo que hacemos, cogemos un trigo, le añadimos una crema diplomática de vainilla, que es una pastelera más o menos turbinada con mantequilla. Se llama diplomata. La mezclamos, creamos una quenel y esta quenel la ponemos sobre un toffee de cerveza, que la cerveza, como lo ha dicho ahora mismo Jesús, la cebada y la cerveza no pueden faltar. Añadimos una galleta de garbanzo, que es bastante buena. La idea de ese postre, en un principio, le llamamos la representación del cultivo de secano de Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa? Que esto cuando se lo contábamos a los clientes era como, ¿qué me está contando este colgado? Valga el paralelismo con las casas colgadas. Y lo resumimos en cereales. La idea era coger todos los cultivos que teníamos alrededor de Cuenca, esa cebada, esos garbanzos, esas leguminosas como las almórteres. ¿Les has contado el tema de las almórteres? Y todos esos productos que teníamos, y era que en apariencia algo tan sencillo como una leguminosa, un cereal, el juego que nos da. Más allá de la cocina dulce, los empleamos muchísimo en la cocina salada. Hablábamos de esa cebada, y no sé si conocéis el koyi. ¿Conocéis el sake? Pues el koyi lo que hace es el especulio de sorizaje, que es el hongo, nosotros lo utilizamos mucho inoculándolo en cereales para tener diferentes texturas. Lo que nos permite es tener un koyi de cebada, un koyi de espelta, y con eso trabajar también si o koyis, que los trabajamos como potenciadores de sabor. Que eso lo podemos hacer en otro taller, si nos permite macro, que yo creo que sí, porque está bastante contento con nosotros y esperemos que después de... Habla un poco raro, pero el chaval entiende bastante de pastelería. No obstante, si tenéis alguna duda después, cuando acabe el taller, os incito a que nos quedamos por aquí por un rinconcito, y os explicamos todas las dudas que tengáis. Y de nuevo, daros las gracias y os esperamos en Cuenca. ¿Vale? Muchísimas gracias. 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 Gracias.